El apoyo atrás para Arturo López, sale la defensa de la América un poco, el centro pasado. Antegaza va a buscar el balón, marcado por Eduardo Rergis. Cubre bien Walter Daniel. Aquí está Gómez Junco, el disparo fuerte. ¡Gol! La pelota se le escapó a Pedro Soto. Un disparo violento de Roberto Gómez Junco y parecía que Soto desviaba, pero se le escapa. Vean aquí el disparo violento y Soto alcanzó a desviar, pero se metió las manos en lugar de meter con fuerza el antebrazo. Le dobló el balón, las manos y la pelota se fue al fondo de las redes Cristóbal Ortega. Y aquí está Arterio Julio Riveca mandando el disparo, la pelota al fondo. El hombre que conecta es Roberto Gómez Junco. ¡Qué clase de disparo de parte de Roberto Gómez Junco conectando el balón! Y la pelota se basa al fondo. La repetición de la jugada. Aquí está Monterey, está ganando los torceros con el gol conseguido por Roberto Gómez Junco. Aquí está el callonazo que logró batir al guardabete Cordiguel Celada. ¡Gracias! 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 Y Riveca tocándola. ¡Gracias! 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 Con una fuerza personal, con unas ganas, con un tesón muy marcado. Aquí oportunidad. ¡Tiro, gol! ¡Gol de Roberto Gómez Junco! ¡Así como le llegó! ¡Así lanzó la pelota en ese espacio! ¡No esperó más! ¡Tiro de pierna derecha! ¡Cruzado! ¡Hermoso el disparo! ¡A este Roberto Gómez Libas! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Deja atrás la marca de Ovardi, tira cruzado donde el arquero Coco solo voltea la ventana para ver como el dardo estalló dentro y hace Gómez Junco el segundo gol del equipo mexicano colocando en el minuto 38 dos goles a cero.